Mezclando, Ismael Tebal Hay que pagar si quieres darle porque ese culo no es free, la baby rompe Sabes que está buena y que no tiene compes Es una jaulita, quiere que le invoque Esta noche no va a fantamiar Me pone ojito de gata cuando baila Se me pone perra cuando le pongo batial Se está arreglando en el espejo con la amiga Subo un histórico la pre pa' que le digan Está buenísima pero ya lo sabía Sale hasta tarde Esta noche no va a fantamiar Me pone ojito de gata cuando baila Se me pone perra cuando le pongo batial Y le quiere dar a todas las propias Perreándola, buscando a la policía Me dijo que quiere ser mía Yo con la espalda a pegar la pared Vente si te digo ven A ese culo le resúen a menú tan bellaca Pidiendo que te lo des mi Barbie Yo no soy tu Ken Esta noche vino sin sotén Y con la amiga que está caliente también Quien la ha visto y quien la ve Como quiera que se ponga Solo una historia y que es difícil que te ponga Mueve el culo como Nicky en el video de anaconda Si tarde llega a la casa se le cuenta una milonga Ella una mamizonga tremenda putonga Hoy va a ser de to de más yo se lo voy a mamá También a quien le proponga Esa lo tira falla quiere bicho bichilla Ella una mamizonga tremenda putonga Hoy va a ser de to de más yo se lo voy a mamá También a quien le proponga Esa lo tira falla quiere bicho bichilla Esta noche no va a fantamear Me pone ojitos de gata cuando baila Se me pone perra cuando le pongo bastial Y le quiere dar hasta el otro día La bebé es una Barbie Cara de buena pero es una badiche Y en la noche misma vino devorándote Atrapándote, provocándote, sí Deja que te pille, tú eres una pilla Para que chille ponte a fora en la silla Cree que es Miami pero estamos en armilla Le gusta mi cabrón, lo dejo Y diamantes como brillan, dice. Sale con su amiga cada fin de semana. Está en racha y borracha. En falda asomando la cacha. No vuelve a la casa si no es de guía. Se está arreglando en el espalda con la amiga. Subí una historia enseñando el culo pa' que le digan. Está buenísimo, pero ya lo sabía. Sale hasta tarde. Esta noche no va a fantamear. Me pone ojitos de gata cuando baila. Se me pone ojitos de gata cuando le pongo a bailar. Y le quiere dar hasta el otro día. Hombre ojitos de gata. Ey, baby. Quiere que le pongan. Gatita de Hunter de Davey, Carol G. Le gustan las mujeres y los hombres. Ella pide pa' llamar que el tabaco con el H. Hay que pagar si quiere darle. Porque ese culo no es free, la baby rompe. Sabe que está buena y que no tiene compes. Es una yaulita, quiere que le invoque. Siempre está enseñando las cosas. Se pone los trajes cortos pa' que el culo sale. Málame ese flavor. Ella es una mala, aunque tiene caren. Yo le doy, me pregunto si le voy a dar. Dije, sí, señor, soy calapreño. Tú quieres bicho, mamá, pues ven que te la enseño. Málame ese flavor. Ella es una mala, aunque tiene caren. Yo le doy, me pregunto si le voy a dar. Dije, sí, señor, soy calapreño. Tú quieres bicho, mamá, pues ven que te la enseño. No me respondo. Si te dejas sola, yo te robo. Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos. Solo, solo, solo. No llores por un bobo. Si te dejas sola, yo te robo. Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos. Solo, solo, solo. No llores, muñeca. Y vamos pa' la discoteca, mamá. La, 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 la. Mami no me alágrimas. Mi amor es a la calle, saca la calle. Suena la Ducati, Katy, Katy. Suena la Ducati, ella baja. Suena la Ducati, Katy, Katy. Suena la Ducati, Katy, Katy. Suena la Ducati, Katy, Katy, Katy. Suena la Ducati, Katy, Katy, Katy. Suena la Ducati, Katy, 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 Katy. Me ando por Palma, de camino pa'l Pobla. Le compré unos panties, aunque ella no es mi novia. Me canté lejanía y lo subió a su historia. Le robé un besito y ya mi novia la odia. Pero hay niveles de niveles, yeah. Aunque a las otras les duele. En los perreos y en los moteles. Entre semana y los weekendes. Comiéndote esa cherry. Eso allá abajito te sabe a blueberry. Cuando yo te quito la combi de Burberry. Tengo un par de blones y una de Don Petty. Baby, que tú tienes que me tienes viciado. Te quiero sin ropa ni casa en el poblado. Baby, unos tenis valgentinos, panty moquinos. En Envigado los dos nos conocimos. Dos copas de vino, ella se viste fino. Ey, la toqué y se vino. Suena en la Ducati y ella va. A los out y ella nunca le va. Hace cardio y el culo no rebaja. Peligrosa como una navaja. En las redes todas dicen que ella es alta, que ella es prepa. Porque le gusta el whiskycito con vareta. La verdad es que tu foto es en bicicleta. No quiero un canto, yo te quiero completa. Tengo muchas ganas de volverla a ver, como la última vez. Que me fui de viaje, pero la llamé. Ay, yo cuento lo más fuerte. Estás con un Avenger, el arranger. Mas tú no eres angel, tú eres danger. Pásenme en el I-Tel, pa' aprender. Que esta noche es local, nadie es fiel. Estás con un Avenger, el arranger. Mas tú no eres angel, tú eres danger. Pásenme en el I-Tel, pa' aprender. Que esta noche es local y nadie es fiel. El fin de semana es chateo. Esta noche me vea, no me la ordeno. Que estoy foca pa'l pariseo. Es en las manos todo lo que se hace. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted. Quédame contigo hasta el amanecer. Ismael Tebar, DJ. Óyeme, mamacita. Tu cuerpo y carita. Piel morena, lo que uno necesita. Mirando a una chica tan bonita. Y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí. Moviéndote eso pa' mí. Ni por ti Dios más ni el país. Ya vámonos de aquí. Que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí. Mami, vamos a darle. Rompeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted. Quédame contigo hasta el amanecer. Yo solo la miré, me gustó. Me pegué, me invité y bailemos. La noche está para un reggaeton lento. De esas que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó. Me pegué, me invité y bailemos. La noche está para un reggaeton lento. De esas que no se bailan hace tiempo. Permíteme bailar contigo esta pieza. Entre todas las mujeres se resalta tu belleza. Me encanta tu firmeza, te mueves con defensa. Muévete, muévete, muévete. Hoy mi galatina está llena de vida. Tú sube las dos manos. Dale pa' arriba. ¿Dónde están las solteras? Las que no están bien. Sin miedo. Muévete, muévete, muévete. Yo solo la miré, me gustó. Me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaeton lento. De esas que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó. Me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaeton lento. De esas que no se bailan hace tiempo. Baila conmigo. La noche está para un reggaeton lento. De esas que no se bailan hace tiempo. Ya sabes que me gustó. Ya sabes que me gustó. Y me gustó. Ya sabes que me gustó. Es reggaeton lento This ain't happen baby till I say so Come get, come get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas divina Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Una noche está para un reggaeton lento Si es que no se baila no hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Una noche está para un reggaeton lento Si es que no se baila no hace tiempo Yo sé que tú me piensas Aunque no lo aparente Que tengo en mi cabeza Pégate pa' bailar un perreo Cinturita chiquitita va a ser que me mate Moña verde que patea como karate Prenda lo que fumo y si se acepta me arrebata Es de mecha corta cuando rápido le late el cora Más ligero le llevo yo en la motora Le gusta la calle porque se pasa la hora Sin recogerse porque no tiene demora Conmigo colabora porque no le tiene miedo a la No dice nada de lo que hacemos Tampoco vivimos escondidos La matamos siempre que nos vemos Sabes que todo eso es mío No dice nada de lo que hacemos Tampoco vivimos escondidos La matamos siempre que nos vemos Tampoco vivimos escondidos Tampoco vivimos escondidos Tampoco vivimos escondidos Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, tientala a jugar Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte pa' mi Follow me, do you like for me Yo estoy pa' diga Hasta tú estás olí Mándame tú y mueve lo que Yo estoy al ritmo desticto Con mi baza gaza se escapó Y en su casa me lo notó Que conmigo la baby esta noche La paso cabrón Gaza pone el suelo en modo avión Tú mi loca y yo tu lo borrón Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la mamita Solo dime dónde estás Te quiero chingarte Voy a arrastrarte Déjate llevar Ya apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar No te acepta la jugada Y yo quiero contigo Y tú quieres conmigo Baby dale, ponte pa' mi Follow me Tú eres like for me Yo estoy a ti Hasta tú estás olí Mándame tú y mueve lo que deseas Modesticto Con mi baza gaza se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Otra noche dándote Dándote Tocándote Calentándote Encima y niéndote Al oído Y viéndome Y yo la sigo enamorando Y regalando Todo el día comprando Lo guste mamita quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo Los días volando Ya estás sola Tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá vamos En todas las partes Con tu noche dándote Dándote Tocándote Calentándote Baby dale, ponte pa' mi Follow me Tú eres like for me Yo estoy a ti Hasta tú estás olí Mándame tú y mueve lo que deseas De ti Oh Mi baza gaza se escapó Me dices que no sientes nada Y yo sé muy bien que yo Te gusto Se te enoja por encima de la ropa De la ropa No te bajo el universo Por un pedazo de tu boca De tu boca Y cuando me tocas Me erizas la piel Me envuelve Que se que yo pierda la cabeza Por un pedazo de tu boca Ismael Teval Y yo pierda la cabeza Por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Y me desea Así que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Y me desea My girl come flip it like a flip a gram Flip it like a flip a gram Micky Bomba flip like a flip a gram Flip it like a flip a gram Flip it like a flip a gram ¡Fuego! 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 No, 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 no. No, no, no. No. Me he disfrutado. Sexy movimiento. Yo sé ese momento de combinar tus manos con mi cuerpo. Y este amor me voy a hacer solo para mí Perfúrame en los músicos ¡Yo no! Eres un cuerpo de terror Que todo hombre se haría tocar Seguimos viviendo Mezlando Ismael Tebar Yo quiero que coronemos Pa' que en la casa llueva el dinero Bebiendo whisky con un tabaco y con 20 cuero Comprarle fierro, bala y chaleco a mi castillero Y si yo me muero Yo quiero que coronemos pa' que en la casa llueva el dinero Bebiendo whisky con un tabaco y con 20 cuero Comprarle fierro, bala y chaleco a mi castillero Y si yo me muero Yo lo que soy un cantante, pero delincuente Tú no sabes las cosas que yo tengo en la mente Ni por lo que pasé antes Mejor ni preguntes El que se duerme se lo lleva a la corriente Justo esa mala noche que yo pasé Yo solo me perdí, pero me encontré Salí pa' la calle y tomé lo busqué Pa' darle a mi hija de comer Y ahora quiero Salud y vida pa' todos los míos Eso es lo primero Después de un concierto llega a la casa Harto de dinero Estado arriba y también abajo Yo quiero que coronemos pa' que en la casa llueva el dinero Bebiendo whisky con un tabaco y con 20 cuero Comprarle fierro, bala y chaleco a mi castillero Y si yo me muero Y digo sana, sana, culito de rana Si no me arreglo hoy, me arreglo mañana Y digo sana, sana, culito de rana Si no me arreglo hoy, me arreglo mañana Y digo sana, sana, culito de rana Si no me arreglo hoy, me arreglo mañana ¡Suscríbete al canal! 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 Enseñando la tinturita Desde su coche me pita Como mía yo sé que flipa Hace tiempo que sé que me tira por elista Sabe que de Italia me manda la pinta Me tiene estudiado, ya me siguió la pista Quiere cómerme y yo se otro más en la lista Si tú perreas, yo perreo Si lo que ves te sudadita, presta Guarda la cuenta que no quiero rebuleo Huele la vieja, está bien bonita, presta Llega en el Pagani con Chafi A mí no me metes, presta, pa' ir coger los trappis Siempre conectado con los pecheros Lo que pasa es que no has visto el peine de mi 4-0 Seguro y ve el primer lo comentero Quiero bailar este perreíto caramelo Ella no cae para el seguro y no lo celo Es bien bella que la modelo, ella sola rompe la pista Si cuando prende ya me pide que lo pase Y por tu vez siempre está linda Si el ojo lo tengo puesto No me puse de revista Esa compi le queda guay Está caliente y hasta que flipa Andando con tres amiguitas Influencia en la vaquerita Ella me responde si le escribo por el INTA Aunque uno siempre tiene toda la pinta Si me busca solo es pa' que la revista No trajo tanto y puedo verla su pleita Está caliente y me queda guay Enseñando la cinturita Desde tu coche me pita Como mira yo sé que flipa Hace tiempo que sé que me tiras por el INTA Sabe que de Italia me mandan la pinta Me tiene su rella, me sigo la pista Quiere comerme y yo se toma en la lista Bebé y le gusta mi flow De los tiempos de antes Piqué de pelo Me lo tiene Quítame los tacones, trago todas las posiciones Pues es como si yo fuera modelo Un cantito no me pone, me gusta que me detone Que me dé mientras me agarra del pelo Tu mirada en mi enfoca Hasta que no lo consigan no vas a parar Estoy solita Con mitad amiguita Con culpa de mi madre En a ti bonita Esa copia le queda guay Está caliente y hasta que flipa Anda con tres amiguitas Influenza en la basquerita Ella me responde si le escribo por el INTA Aunque no siempre tiene todas las pintas Si me busca solo es pa' que la revista No trajo pa' que puedo verla su pleita Esta copia me queda guay Enseñando la cinturita Desde tu coche me pita Como mira yo sé que flipa Hace tiempo que sé que me tira por el INTA Cada vez que de Italia me manda la pinta Me tienes tu malla, me pillo la pista Quieres comerme y hasta otro más de la lista ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo escucharla con los altavoces, pero sé que quiere rocer. Ella se como que no me conoce, pero la tengo en mi cama a las 12. Juni, en tres semanas, yo la llegué buscando lana. Yo tu madre y tú mi hija, no. Ah, 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 the first baby in my life. Ah, 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 el conjuntito le queda. Ah, 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 llegamos a la disco y se pone diablos. Mi casó la pierna con2, se me pega y no está la droga. supreme, ya está, yo sé que no, ese culo vale un millón. Vamo pa' fuera, que nadie vea. Como la chuche, ella bonea. Ah, 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 ah. Baby, I know in my life, yo confundí todo a la gala, yo confío close man, no one to lose my time. Oh, 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 na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Sinto que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu barrio te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu barrio te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu barrio te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu barrio te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu barrio te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Después si me veas el bonito Como abartito en el mar Oye, yo siento que tú me dices algo Oye, yo siento que tú me dices algo No me importa qué no me dices Estando buscando entre la gente que te quiero decir, cositas del amor De mi casa y yo copiando por la calle como un lujo cero, pidiendo cariño pero no cualquiera Solo es el foco y el que me llena Yo te llevaré a un lugar donde solo es tu vida, podamos ser felices, ganar las cicatrices Yo te llevaré a un lugar donde solo es tu vida, podamos ser felices, no mire tu belleza, diciéndoles Tus ojos con caramelo, tu piel color de canidad, tiene cuerpo de sirena, se queda, voy a encontrar Tus ojos con caramelo, tu piel color de canidad, tiene cuerpo de sirena, se queda, voy a encontrar Tus ojos con caramelo, tu piel color de canidad, tiene cuerpo de sirena, se queda, voy a encontrar aquí hay mucho hanta, pero pa' que disimula este mundo ya sabe y pa' lo que aparte le gusta jugar con mi manta, devórame rico que cuando la noche se acaba, baba Chile es tu camino, ya tu cambiaste y yo no soy el mismo siempre recuerdo lo que un día fuimos, sé en quién estás pensando que adivino, bebé sigue tu camino, ya tu cambiaste y yo no soy el mismo siempre recuerdo lo que un día fuimos, sé en quién estás pensando que adivino, bebé no sé qué me da más musa, bebé, si tenerte o que te me vayas, sale de bañar sin tovallas, modelo como Zendaya no quiero ser un hombre más que la lista se raya, si el quiere se guaya, pero dile que no me da la talla todas las cosas que hace malla la calla, y pa' ni el pobre compré en la pantalla yo sé que tú me piensas, baby, quería hacerte a mi first lady I just wanna fuck you, tell me where you been at, I've been reminiscing lately I will have a new love, maybe, baby come back, don't make me would you have sex, 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 that we do daily, daily pa' qué buscarte, si sé en dónde estás no sé en dónde estás hoy ando solo, ando sin el estar a ti yo te conozco de ti atrás me estoy en ti, bebé, déjame en paz sigue tu camino ya tú cambiaste, yo no soy el mismo siempre recuerdo lo que un día fuimos sé en quién estás pensando, que adivino, bebé dime qué somos, dime qué fuimos dime qué seremos, después del beso que nos dimos siento que al final ninguno de los dos nos conocimos qué diablo fue lo que hicimos, bebé ay, pa' chingar, estoy pa' ti por las veces que tú pidas pa' ti yo te daría de por vida que le mola una diablo venenosa se me olvida y quiero otra despedida, ay, pero ya, goodbye adiós, ayonara, no me beses, pa' que se me para imposible decir que no me sacara la historia de amor fue bonita la verdad, no me beses, pa' que se me para y para que se me para apoya, no me beses, pa' que se me para y para que se me para ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!